Muy buenas tardes amigos del Paredón de Hanlon, estamos empezando con el ruido de las ambulancias aquí en Calzada Independencia, en el antiguo edificio de la Biblioteca Pública de Jalisco, que ya tenía, que serían, años, lustros, décadas, siglos, milenios que no ha pasado por acá, y pues decidí traerles esta pequeña muestra de una exposición que están exhibiendo aquí, por cortesía de la Secretaría de Cultura, obviamente la obra de Juan Piedra, nunca, nunca, les voy a ser franco, había visto su obra o algo de ella, simplemente nomás les voy a poner el preview, no les voy a arruinar la fiesta, solamente les traemos una capsulita cultural, ya se las veríamos por ahí, ya parece que solucionamos los problemas de audio de la cámara, por lo regular es muy entusiasta también, que está en esta su primera exposición, esperamos que les guste, y pues vamos a ver un poquito más de arte y cultura aquí en esta su sección preferida, estamos tratando de refinarnos un poquito más, aunque nos cuesta, la obra pues se ve interesante, ahí un poquito más, no es mucho, pero francamente pues es algo, estamos aquí sobre Calzada Independencia, enfrente de, a un poco, no más de dos cuadras de la entrada del Parque Agua Azul, ya enseguida les llevaremos algo de aquí del Museo de Paleontología, por su parte pues su amigo Kajfer, ahí se aporta con ustedes y les va a dar un poquito más, su estructura más adelante, nos vemos pronto, cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.